El presidente Alejandro Yamatey anunció la instalación de dos puentes tipo acro en el hundimiento que se generó en el kilómetro 15 de ruta al Pacífico. El mandatario afirmó que en el lugar no será carretera, sino que se colocarán los puentes debido a la falla geológica que se tiene en el lugar. Y ese conector de agua se hizo que se filtrara el agua y fue cuando se dio el asentamiento. Ahí no vamos a hacer, vamos a reponer la carretera. El día de ayer en la tarde recibimos ya la opinión que mandamos a pedir al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos para que corroboraran si lo que nosotros estábamos pensando era lo correcto y efectivamente se van a instalar dos puentes. Son dos puentes tipo acro y esperamos poderlos comprar tantos a través del Comando Sur y que ellos nos van a hacer el favor de trasladarlos a Guatemala para que desde el momento que venga a Guatemala, en no más de una semana estén instalados. Y eso va a resolver que son puentes que van a quedarse 100 años. Esa no es la idea. La idea es poner el tráfico siquiera es los puentes ya permanentes que va a haber que ser ahí. Ahí no va a volver a ver más carreteras. Ahí va a haber puentes porque la falla va a seguir moviéndose las veces que sea. Además dijo que entre hoy y mañana se espera que les confirmen la disponibilidad de los puentes y estos serán comprados a través del Ministerio de la Defensa. El gobernante explicó que también pidió el 50% de descuento en el peaje de la BAS para los que utilicen esa vía alterna para la emergencia del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Estamos viendo vías alternas. Ayer se habló con los dueños de la carretera BAS para que le bajen el precio. Allá que ya habían bajado un 45%, nosotros estamos pidiendo que bajen el 50% de la tarifa para que más gente la pueda usar de alguna manera de ayudar. Momentablemente, mientras ponemos los puentes. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.